¿Qué le deja este fallo? Bueno, las sensaciones en general son muy buenas, al margen de la satisfacción del trabajo cumplido, de sentir que se hizo justicia con mi cliente. Creo que se logró instalar en Salta el debate respecto de una justicia igualitaria, sin distinción de clase, ni distinción de poder económico, ni de ningún tipo. Se logró instalar un debate en la sociedad sobre los servicios prehospitalarios que tenemos, el SAME, que creo que es un tema que el flamante ministro de Salud deberá ponerse las pilas con ese tema y ver que funcionen correctamente. Y bueno, por eso simplemente ya es ampliamente satisfactorio, al margen de la satisfacción personal de la labor cumplida. Ahora, lo decía recién el hermano de la víctima, Matías Togliero, que el fallo lo considera encubridora y guitiania del barco, pero los exime responsabilidad por ser amigos íntimos del condenado. ¿Qué explicación legal se le da a esa decisión de la justicia? Como dije en mis alegatos, el código prevé el eximente de amistad íntima, que es de aplicación obligatoria y es de orden público. Los jueces es lo primero que tienen que evaluar para después, subsidiariamente, si no encuadran esa figura, ver si existe o no encubrimiento. Los jueces entiendo que consideraron que al estar acreditado la amistad íntima no tenía sentido ya adentrarse en lo que es el encubrimiento. ¿Alguna opinión respecto a la condena a Gómez Paz? No, la verdad, pensé que con lo que lleva cumplido el mínimo hubiese sido suficiente, pero bueno, los fallos están para cumplirlo y no para cuestionarlo. ¿Satisfecho con el trabajo de los jueces? Sí, sí, totalmente, se dio la amplitud para todas las partes de poder probar y ejercer el derecho de defensa, si bien hubo momentos tensos, momentos ásperos, pero en términos generales muy satisfecho. Gracias. 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 Gracias.